Septiembre. iPhones nuevos, cada vez más caros. Pero, ¿nunca te has preguntado por qué tu celular siempre se vuelve más lento? Justo después de una actualización, o cuando los presentan, o más o menos cuando están en el mercado. Esto se le conoce como obsolescencia programada. Hay dos tipos. Obsolescencia psicológica, cuando se crea un hype hacia los nuevos productos, mediante diseños nuevos y el mercadeo. Tanto así, que sientas vergüenza de tener ese viejo celular del año pasado. La otra es la programada, haciendo que el producto deje de funcionar luego de cierto tiempo de uso. Volviendo al tema principal, como ya todo el mundo sabe, las apps cada vez se hacen más pesadas, y en teoría esto nos hace más lento el celular. Pero, no solo se trata de esto. En diciembre del año 2017, Apple aceptó públicamente que disminuya a propósito la velocidad de los procesadores de sus iPhone antiguos, para así evitar problemas con la batería. Como que existe alguna sobrecarga y ésta se apague del todo, sin previo aviso. ¿Y qué tiene que ver esto con hacer mi celular más lento? Es similar a las laptops. Si las desconectas, la velocidad del procesador disminuye para preservar la batería, ya que, a mayor velocidad, mayor consumo de energía. Energía que, según Apple, una batería vieja ya no es capaz de proveer. Si bien estas medidas tienen sentido, esto nos deja ver algo más. Y es que Apple está haciendo un overclock a sus iPhones, poniéndolos a una velocidad que no es sustentable a lo largo de toda su vida, engañándonos un poco a nosotros, los consumidores. Siguiendo su lógica, la batería siempre tendría que estar en buenas condiciones, pero el cambiar una batería de ellos es todo un proceso, y si lo haces, pierdes la garantía. Por lo que cada dos o tres años, un cambio será inevitable. En conclusión, no solo generan la obsolescencia psicológica, sino que también la programan. ¡Viva el capitalismo!